¿Sabía usted que un guatemalteco inventó en 1980 los purificadores de agua ecológicos? Si no lo sabía, es importante que usted y las nuevas generaciones conozcan el talento que existe en el país. Miles de estudiantes visitan mensualmente el Museo del Ferrocarril en la zona 1 capitalina, pero ahora se le suma una exposición que cuenta la historia de Fernando Mazariegos, un guatemalteco que creó purificadores de agua ecológicos, con una mezcla de arcilla con acerrín de pino y barniz de plata coloidal, el cual retiene el 99% de bacterias y restos fecales. Para contar su historia, porque es un guatemalteco extraordinario, para nosotros es importante contar estas historias positivas, donde los niños pueden ver que aquí en este país hay grandes guatemaltecos que han inventado productos extraordinarios que no solo cruzan fronteras. El homenaje y la exposición podrán ser admirados durante varias semanas por los visitantes de este museo. Todo junio, todo julio y todo agosto, y quiero invitar a todos esos colegios, todas esas escuelas que vengan a conocer, no solo el Museo Ferrocarril, que es muy interesante, sino este homenaje y esta historia que cuenta desde que nació Fernando Mazariegos, hasta que su tiempo del invento en el Icaiti, y luego pues el tiempo que pasó con nosotros. Este tipo de filtro se fabrica en más de 37 países y garantiza el consumo de agua a millones de personas de forma ecológica y a bajo costo, como resultado de que Fernando Mazariegos no haya patentado su proyecto. Sin duda alguna, en Guatemala hay personas con el talento increíble. 9 de la mañana con 56 minutos, marcamos una breve pausa, enseguida volvemos. No cambia. No cambia. No cambia.